Bueno, amigo, listo, empezamos, esto arrancó y, como lo decíamos, vamos a empezar de una forma en donde cada audiencia, si nos estás viendo o oyendo, tú puedes entrar en el podcast 9, en el 10, en el 5, en el 14, pero el 1 y el 2 sí tienes que escuchar, y este es el primero. En el segundo, lo que vamos a hacer es poner las bases, darles a todos la explicación práctica, vamos a usar los menos posibles términos, ni tan en inglés, ni tan construidos, ni tan evolucionados, para que para cualquier persona sea claro entender qué significa Grow. Entonces, me voy a arrancar yo a contarles qué es el modelo y cada uno de nosotros va a ir, digamos, generando el valor. ¿Listo? Entonces, Grow. ¿De dónde arranca Grow? Como generalmente arranca cualquier iniciativa o framework o modelo desde la estrategia. Y es que una organización, pues, tiene que tomar la decisión estratégica de qué y para qué quiere crecer, ¿cierto? Y por qué quiere crecer. Y frente a eso, pues, entonces, nosotros, en el modelo, pues, les ayudamos no solamente a la conversación estratégica de para qué y por qué quiere crecer, no solamente en la conversación de, entonces, ¿cuál estrategia voy a llevar? Recuerden que estrategia tiene mucho que ver con lo que renuncio a hacer y en lo que me enfoco a hacer. ¿De acuerdo? Estrategia es también tomar la decisión deliberada de cómo me voy a diferenciar, ¿de acuerdo? Y cómo realmente eso va a generar realmente valor. ¿Sí? Y después vendrán las capacidades para ejecutar y demás. Ese es el primer gran capítulo. El segundo capítulo, sin que haya un orden específico de aquí en adelante, arrancamos y desde la estrategia, el segundo capítulo tiene que ver con las ventas. Entonces, ¿en las ventas qué pasa? En las ventas pasan muchas cosas. Lo primero que hay que entender es si somos del mercado que llamamos B2B. Para los que no sepamos, B2B es porque un negocio le vende a un negocio. Para los que somos del B2C, porque un negocio le vende directamente al consumidor. Aunque a mí me gusta hablar del H2H. Del humano al humano. Porque siempre hay que ser humano allá hablar. Pero bueno, en el mundo de los negocios se entiende que hay una forma de vender entre negocios. Y hay una forma de vender entre negocios al consumidor final. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a poder entender que hay canales de ventas, que hay modelos de ventas, que hay métricas de ventas. Hay estrategias para poder realmente eficientar el modelo y cómo vender. Y al final hay una cantidad de cosas. El otro capítulo tiene que ver con marketing. Y marketing, lo mismo. Tiene cosas ahí, digamos, que te paso la palabra a ti. Marketing tiene muchas cosas desde adentro. Pero digamos que en grandes, hacia arriba es. Hay un marketing que viaja de doble vía. Tú me corres ahorita. Y hay un marketing que viaja de una sola vía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en marketing? Cami, aquí hay un desafío chévere a la hora de hablar de growth y crecimiento en marketing. Incluso, cuando decías ahorita no términos ingleses, sino tecnicismos. Voy a hablar de un concepto que es el Growth Hacker. Que se ha vuelto muy popular y es que viene de empresas de tecnología. Google, Facebook y todo lo que sucede en California y en Silicon Valley. Este se volvió experto en hackear el crecimiento y hackear el marketing. Pero finalmente, mercadeo y marketing lo hemos hecho toda la vida. Y Camilo lo contaba ahorita. Hoy lo que pasa es que tenemos un mix de recursos amplio que permite que exista algo que se llama inbound y algo que se llama outbound o la vía o las direcciones o los recursos. Pero no se trata ni de qué es bueno ni qué es malo. Y en esta versión de crecimiento en el marketing no es que quienes seamos del mundo digital no estemos de acuerdo con los medios tradicionales. Hoy en ciertas categorías, dependiendo del negocio, sigue siendo muy potente radio, televisión, los formatos de toda la vida. Incluso el material publicitario normal de las empresas. ¿Qué tenemos en digital? Tenemos la oportunidad de la medición. Y para el crecimiento, sí es muy importante la medición. Y es que toda acción que yo hago en marketing, en plataformas digitales, es medible. Yo puedo tener toda la trazabilidad y puedo optimizar. Y eso es algo muy importante en lo que me he vuelto casi obsesivo. Y es el análisis de los datos para optimizar. Porque al final, mercadeo o marketing es una palanca en la cual invierto recursos. Y si no la mido y no la controlo, lo que debería ser una inversión se me convierte en un gasto. La invitación, ya que estos son de sus primeros capítulos del podcast, yo este espacio me lo quiero disfrutar y quiero que quien esté al otro lado lo disfrute y no lo sufra. Y por eso a los tecnicismos y a todo esto lo vamos a traer a lo humano y a lo particular. Pero el gran aporte que tiene marketing en el growth es, hago visible mi marca, hago visible mi producto, estoy en todos aquellos espacios y los formatos cambian. Ahorita fuera de cámara y de audio hablábamos de tiktokers, influencers y todo esto. Es una realidad y hay que ponernos a jugar del lado nuestro. Entonces, un mix, muchas herramientas de marketing que puedo ir desplegando, que las vamos a ir desarrollando capítulo a capítulo. Que al final lo que hacen es que mi empresa pueda activar todo ese resto del modelo de crecimiento. Muy bien, fantástico. Sí, entonces lo podemos resumir que en marketing encontramos muchas cosas, pero para resumirlas está el tema inbound, está el tema outbound y está el tema de marca o branding. Podríamos como poner en esos grandes capítulos. Y con dos elementos muy importantes y es cómo a través de este nuevo marketing, estas herramientas, cómo generamos leads, que antes los leads eran más para el sector automotriz, construcción, pero ahora vemos en retail, en todas las industrias, el tema de cómo a través de inbound marketing generar leads, pero daré cómo destinar y compartir esos leads. Es que hay algo y es crear marca o incluso crear comunidad. Estamos en una época en la que la data y digamos de alguna manera toda esa base de datos o todos esos leads o todos esos contactos que pueda generar mi marca es un activo muy importante. Y a veces el empresario se obsesiona por seguidores y seguidores es finalmente una métrica blanda. Yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta es qué impacto tiene mi marca y mi compañía y si cuando yo libero un mensaje, tengo audiencia, quien me escucha. Y eso se hace construyendo una comunidad de manera natural, estando presente ahí, que es un poco lo que nos cuenta Luis ahí, que hoy es vital. Es empezar a crear una comunidad que en ese desarrollo creo marca y en ese desarrollo vendo. Pero es tener una imagen y tener una comunidad alrededor de mi producto, de mi servicio. ¡Qué buenísimo! Y por otro lado, Alex, tenemos las capacidades organizacionales. Y esas capacidades organizacionales, en ese gran capítulo, ¿qué podemos ver? En ese capítulo creo que hay muchas cosas, pero tú ya tú nos puedes dar como más detalle. Pero si me permiten como resumidas, está todo lo que tenga que ver con habilidades humanas. Dar las habilidades humanas al equipo de marketing, al equipo de ventas, al equipo de experiencia del cliente y a quien quiera que necesite tener relación con el cliente. A los líderes. A los líderes, exactamente. Están también las capacidades digitales, porque hoy en día en un mundo digital eso requiere ese proceso. Están también desarrolladas las capacidades de desarrollar producto, innovar y está la cultura. Entonces, Alex, danos un poquito más de detalle, ¿qué cosas hay en ese gran capítulo de capacidades humanas? Sí, miren que escuchándolos, y de pronto me vuelvo un poquito a la parte donde hablas de esa definición de que la estrategia nos da como ese foco, ¿no? Y escuchándolos hablamos, por ejemplo, el tema de cómo analizamos datos para definir nuestras estrategias de marketing, cómo implementar nuestras herramientas como para traer todos esos leads. Entonces, digamos que fue un papel muy importante todo el tema de capacidades. Entonces, y es sobre todo, y hay una patología que son los OKRs, y hablamos de métricas, hablamos de todo. Y muchas veces, y me voy muy, muy a lo simple, y es algo que adolece en muchos proyectos, muchas organizaciones, incluso cuando voy a organizar un proyecto organizacional, no tengo ni tan claro cuál va a ser ese resultado clave. O ese para qué, o ese pequeño paso al cual yo quisiera llegar, ¿no? Y entonces nos vamos, no, sí, quiero traer tantas métricas, quiero crear una comunidad, pero exactamente, acotarlo exactamente con un alcance de un inicio en un fin, ¿no? Entonces, digamos que como esa capacidad organizativa, ¿cierto? Ahí juega un papel importante para el group, cómo definir exactamente cuál va a ser ese objetivo clave. Tú lo hablabas, muy importante, el tema de las personas, ¿no? De definir cómo sus comportamientos, ¿no? Muchas veces también como que la parte de, nos vamos a lo complejo, ¿no? Vimos en un momento tan saturado de data, de cantidad de artículos, cantidad de información, estamos súper saturados, que muchas veces nos llevamos a dejarte, no, listo, la competencia está haciendo esto, nos llega a diferentes datos, pero es volver exactamente a lo mínimo. Entonces, creo que el growth nos da como esas dos palabras claves de volver a lo simple, ¿sí? De ejecutar ese resultado clave o ese pequeño paso, aprender de ese resultado clave, retroalimentarnos y volver a lanzar, ¿no? Entonces, tú hablabas para crear una comunidad, listo, hacemos una comunidad, pero en pequeña paso. Perdón. Y a través de ese aprendizaje, ¿qué podemos iterar para volver? Que eso también nos lo hablan mucho las metodologías de ALE. Entonces, digamos que acá es una combinación, y siento que es de las capacidades organizacionales, el growth nos apunta como a definir esos resultados claves y a cómo puedo yo en pequeños pasos, que en las metodologías ALE se llama como producto mínimo viable, ir iterando, ir aprendiendo para lograr esos crecimientos que es lo que nos habla el problema. Entonces, como en resumen, aquí podemos ver contigo y cuando estamos hablando de este capítulo de capacidades humanas organizacionales podemos ver metodologías como el agilismo, y ese tipo de cosas para poder hacer esto, porque eso nos va a ayudar a mejorar productos, a mejorar capacidades, a mejorar cultura. Vamos a ver profundamente también qué habilidades o capacidades necesitamos en los líderes, en los equipos humanas, y vamos a entender también cómo la cultura pega a todo esto, cómo es ese gran pegamento. Y cierro contigo, mi hermano, porque el otro capítulo tiene que ver con experiencia del cliente, o en inglés, en Customer Experience, ¿de acuerdo? Y hay ahí también una infinidad de cosas, una infinidad de cosas, y si lo estamos observando o si usted lo está escuchando, imagínese como esa gran mesa que tiene unas patas que lo cimientan. Entonces, fíjense que necesita una pata con ventas, una pata con marketing, una pata con capacidades humanas organizacionales, y otra pata con Customer Experience. Y al no estar las cuatro patas, pues la mesa no se sostiene. Y la base de esa gran mesa es el cliente, y arriba está la estrategia, ¿sí? ¿Qué nos puedes contar de qué vamos a encontrar en Customer Experience que necesita el cliente? Ahí me daba mucho la atención que vimos como desvelados por conseguir clientes nuevos, que es muy importante. Para eso está el mercadeo, está la venta también, pero no nos preocupa tanto a veces cuidar lo que ya tenemos, ¿cierto? Y lo pinto siempre como un baile, imagínense en un baile. Entonces, en el baile tengo mis clientes activos, sean B2B, sean B2C. Y me desvela mucho atraer clientes al baile. Pero venga, siempre tengo un roto en el baile por el que se mandan clientes, por mal servicio, por mala experiencia. Entonces, al final, creo que lo que tiene que tener las estrategias, cosas que ayuden a conseguir clientes nuevos, atrás de mercadeo, ventas y todo lo que hacemos, pero también para cómo cuidamos y fidelizamos los que ya tenemos. Entonces, creo que en estos podcasts lo que vamos a hablar es de eso. Y venga, ¿qué es lo que hay que hacer para prestar un mejor servicio y experiencia y para fidelizar a los clientes que tenemos hoy en día? Sí, esto es totalmente de acuerdo. O sea, tal vez un poquito de historia, porque ¿de dónde viene este gran modelo? Sí, este gran modelo viene, nosotros tuvimos la oportunidad hace 6, 7 años, ya 7 años, de entrenarnos en el Silicon Valley. Acudimos a un entrenamiento que tenía que ver con transformación digital y también tiene mucho que ver con el tema de crecimiento. O sea, cómo esas grandes compañías crecen y crecen y crecen. ¿Qué no las vamos a anunciar? Porque ya suena aquí, ché, ya usted me imagino, sabe de quién estamos hablando. Y entonces decían, tiene que haber una forma de por qué crece tanto. Algunas con capital de riesgo, o sea, con invertidas, y otras lo que llamarían el bootstrapping o con sus propios recursos. Encontraron eso que usted dice, Luis Germán, encontraron que las compañías que más crecen es porque más del 60% de los ingresos viene de cuidar bien a sus clientes. Claro. Porque ahí está el cross-selling, está el up-selling, entonces en español está aumentar la unidad vendida que tienen, venderle más productos de otros, ¿de acuerdo? Hacer un red, ¿de acuerdo? Y está demostrado que las compañías condenadas al éxito a crecer es porque realmente logran que la mayoría de sus ventas vengan de sus clientes actuales, porque además es más fonómico. Totalmente actual. Totalmente. Sí. Voy a arreglar así, bueno, en estos videos miraban las cifras de una marca, que es una marca de retail, y tiene 300.000 clientes activos. Claro, tiene que cuidar los 300.000. Tiene 500.000 leads. Venga, entonces, ¿qué hago para convertir esos leads? Pero tiene 600.000 inactivos. O sea, personas que fueron clientes y yo no compré, pero al final la mayoría de la estrategia está ahí. ¿Cómo combinar el seguir atrayendo clientes nuevos, generar leads, gestionarios? ¿Cómo cuidar los que ya tengo hoy? Y también, ¿cuáles van a la pena recuperar? No todo cliente va a la pena recuperar, ¿cierto? Pero hay unos que sí. Entonces, yo creo que al final es eso. Perfecto, fantástico. Vamos entonces ya cerrando. Yo creo que me permito aquí consolidar y decir, entonces, ¿para qué hacemos esto? Hacemos esto porque cuando entendemos este modelo, entendemos que marketing, capacidades humanas organizacionales, ventas, experiencia de gente, están en esa conjugación, pues, pareciera que no hay motivo de por qué no tengamos por qué crecer. Lo que pasa es que la mayoría de las organizaciones ven el proceso por aparte. Total. Ven el proceso por aparte. Y además, cuando ven el proceso por aparte, pues, cada organización, cada proceso como obviamente lo debe ser, pues, se cubre. ¿Cubre a isla? Sí, me cubre. Es decir, mira, ah, marketing, ese es mi tema, ese es el mío, es que usted lo hizo, es que... No. Y somos hasta seriosos. Hacemos información. Como si fuera una competencia interna en la inversión. Exactamente que sí. Seguramente que sí. Entonces, cerramos y es el para qué hacer Groove en una compañía. El para qué lo puedo ver desde diferentes aristas. La primera es porque una organización que no haga Groove no le puede jugar la sostenibilidad. Y no es viable. No es viable. En un mundo, en el mercado como este, no es viable. La segunda es porque definitivamente una organización que le apuesta al Groove también debe apostar al crecimiento en sus utilidades for profit. Porque a veces nos dejamos seducir por lo atractivo que es crecer. Ah, crecer al 20, al 30, al 40, al 50. Y en el PIB, en su estado de resultados, ¿cómo se ve eso? No necesariamente es directamente proporcionar el incremento de tus ventas con el incremento de tus utilidades. Entonces, no debemos descuidar de esas dos cosas. Porque vanidosos podemos ser. Pero al final del día tenemos que ser sostenibles y rentables. ¿De acuerdo? Lo tercero es porque también esto yo creo que genera motivación interna. Yo creo que cuando la organización se pone desafíos ambiciosos, cuando la organización se pone retos desafiantes, cuando la organización se incomoda, si usted tiene un equipo de trabajo realmente profesional y realmente movilizado, le encantan esas bailas. Sí, ¿sí? Le encanta eso. Y se motiva a hacer cosas. Es decir, un amigo me decía, cuando usted tiene claro en su día a día qué tiene que hacer y cómo hacerlo, usted no está trabajando. Cuando usted no tiene tan claro en cómo logro eso y en qué voy a hacer, ahí es que usted se pone a trabajar. Mira, Chaves, cuando hacemos diagnósticos de cultura de servicio, la fortaleza se propone, no es la cultura general, es como se dice en Chase, la otra es cultura de servicio. Siempre encontramos algo común, y es que la gente no entiende hacia dónde va la organización y cómo aporta desde su voz. Pero no logra conectar como su propósito por dentro de la organización. Entonces, es un tema muy importante. Es cómo todos entendemos a su empresa y el norte. Y el norte en este momento sí que es importante ese crecimiento. Fantástico. Entonces, recapitulamos. Sostenibilidad y viabilidad en la compañía. Lo segundo, motivar a la gente a que eso se puede hacer y eso es realmente lleno. Y conectarse. Tercero, tal vez, nos volvemos competitivos. Cada vez más volvemos competitivos. ¿Y por qué nos volvemos competitivos? Porque la medida en que yo crezco, seguramente voy a tener una capacidad de invertir en innovación, creación de nuevos productos, nuevos temas. Que de lo contrario, si crezco solamente a lo que crece el IPC o lo que crece el sector, pues sencillamente lo que puedo hacer es pagar el IPC, los salarios de los demás y no puedo hacer nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguien más para cerrar? ¿Algo importante es... ¿Hablamos de estrategia? Y esa estrategia de alguna manera se comunica en propósito. Y es trasladarle a los equipos ese propósito de transformación, esa estrategia macro. Pero también es muy importante la ejecución. Y yo creo que growth es cuando uno vuelve una capacidad de trabajo al interior de la organización, el resultado. Porque las empresas históricamente siempre han tenido un presupuesto y un número. Pero una empresa que no trae una metodología de growth, lo que hace es... Hay que llegar al número un poco como sea. Y aquí no es llegar al número como sea eso. ¿Cómo desarrollo al interior de mi organización estas cuatro patas de las que nos hablaba Camilo de marketing, experiencia de cliente, ventas y capacidades humanas y organizacionales para que esta máquina tenga una vocación, una operación hacia el crecimiento que al final le pega a ese número. Bueno, entonces es conexión de estrategia y ejecución. Y aquí vamos a empezar a desarrollar temas bien interesantes. Muy rico. Bueno, tal vez en las notas de este programa, ya sea en YouTube o en los canales de podcast que nos escuches, vamos a dejar las notas biográficas de quién sustenta todas estas cosas. A ver, vamos a dejar una cantidad de libros, unas recomendaciones, otro tipo de métodos y framework que al final construyen esto. ¿Para qué? Pues para que precisamente en este espacio no estar llenándonos de tantos autores y tantas cosas allí. Quien sea más disciplinado y quien quiera ser más juicioso y profundizar en estos conocimientos, ahí vamos a dejar las notas quién sustenta todas estas cosas. No, y ya para finalizar, Camilo, yo creería que es súper, súper buena la charla y que verdaderamente sí le demos como a las personas como esos tips que verdaderamente se vayan como, oiga, crecimiento en mi día a día también, en mi trabajo, ¿cómo lo puedo aplicar? Porque muchas veces, y tú lo haces ahorita, nos llenamos de teorías, hablamos de cómo captura el list, cómo vas de mercado, pero sí que demos tips que verdaderamente la gente escuche y al final del podcast se pueden ir con, oiga, grow, me puedo ir con aprender, con The Market. Súper. Fantástico. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.